¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con la última hora porque se filtra una de las últimas conversaciones más profundas que habría tenido Liam Payne con su hijo, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que le habría dicho y vamos a ver un poquito la última hora. En teoría, el día de ayer, día 17 de noviembre, fue el funeral. No hay mucha información. Entiendo que hoy ya lunes, ya sabéis que pilló un fin de semana, fue de ayer domingo. Pero ya hoy lunes entiendo que a lo largo del día habrá algún tipo de novedad, con lo cual una vez que salga pues lo comentaremos. A ver cómo ha ido, quiénes han ido de One Direction, a ver si ha sucedido algo con algunos fans, los padres si lo han sobrellevado, o ha habido algún tipo de altercado. Esperamos que todo haya ido y se haya desarrollado con normalidad, ¿vale? Y bueno, mi gente, vamos a ver un poquito qué es lo que hablan desde The Mirror, un medio digital que como sabéis, y bueno, lo hemos comentado en más de una ocasión por el tema de la monarquía inglesa. Y bueno, vamos a ver por qué fijaros el titular. La desgarradora esperanza de Liam Payne por su hijo Peer y la triste señale de que estaba tratando de arreglar su vida. Y bueno, por lo que fuera, pues se le fue un poco de las manos y no pudo Liam Payne terminar de arreglar lo que estaba haciendo mal en su vida para poder continuar con una vida junto a su hijo y su novia, ¿no? Bueno, mientras el funeral de Liam Payne se lleva a cabo en los próximos días, luego de su devastadora muerte en octubre, los fanáticos han reflexionado sobre sus esperanzas y la de Cheryl para el futuro de su hijo Peer. Bueno, Liam Payne tenía una desgarradora esperanza para su hijo Peer, mientras que el atribulado cantante tomó medidas repetidamente para tratar de ordenar su vida. Se dice que ha estado en tratamiento en más de una ocasión, que incluso hasta no hace mucho llegó a estar medio año limpio, eso dicen. Otra cosa es que luego sea verdad o no. Pero bueno, luego pues es verdad que no ha podido soportarlo, se tomó más de la cuenta. Y yo creo que al final realmente es eso, que se puso hasta las cejas. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, que hay cosas raras en la investigación, eso sí, eso sí, soy el primero que lo digo. Y sabéis que con el caso de Daniel Sancho fui muy claro. Con el caso de Daniel Sancho dije, este señor parece que lo ha hecho todo, está todo mascado, está todo premeditado y aquí no hay más vuelta de hoja. Y es verdad que con este caso, pues sí que es verdad que, aparte de estar hasta las cejas de todo, pudo intervenir alguien de forma casual, de forma inconsciente o consciente. Por eso estamos investigándolo o viéndolo, ¿no? Bueno, la trágica muerte de la estrella fallecida en octubre es aún más devastadora por el hecho de que el cantante de 31 años estaba tratando desesperadamente de encontrar la paz consigo mismo en los últimos años. Y aquí es buen momento para recordaros que tenéis el grupo de WhatsApp en el primer comentario fijado. Se os va a avisar de vídeos y directos sobre este canal y así podéis estar al tanto de todo. Evidentemente con la suscripción gratuita y la campanita también seguramente os llegue, pero bueno, con el WhatsApp también es verdad que os puede llegar. Dicho esto, también os pido un like. Continuamos. Y es que el cantante de One Direction o el ex de One Direction había hecho múltiples esfuerzos para abordar sus problemas de abuso de sustancias inscribiéndose en rehabilitación e incluso estaba haciendo nuevas músicas para intentar aprovechar el talento que lo catapultó a la fama cuando era adolescente. La vida de la estrella se vio truncada en un terrible incidente en el que cayó del balcón de una habitación del hotel en Argentina. La noticia dejó en shock a los fans de todo el mundo. Lian, padre de un niño, tuvo un hijo con Chelyl Cole, The Girls All Out, con quien tuvo un éxito o algo así, ¿no? No, es que la traducción a veces no son exactas, es un medio inglés. Bueno, Chelyl tuvo la traumática tarea de darle la noticia al hijo de 7 años de la pareja Beard. O sea, fijaros, yo creo que eso tiene que ser terrible tener que decirle a un niño de tan solo 7 años lo que ha sucedido con el mayor de los tactos, pero al final decirle que no lo vas a volver a ver, eso tiene que ser lo más doloroso del mundo. Bueno, ambos padres increíbles, tenían una esperanza para su hijo, o que pudiera llevar una vida lo más normal posible. Ya sabéis que al final, cuando eres hijo de un famoso, pues queráis o no, te miran con lupa. Incluso aunque tú no hayas hecho nada, los otros niños te miran porque las conversaciones de los otros padres, delante de otros padres y con los niños delante, pues mira, sí, no, claro, como lo tiene todo, claro, como se le andaban de chico todos hechos, claro, y al final es verdad que esto es bastante injusto para los niños que no tienen culpa de nada, han nacido en una familia que es famosa y ya está, ¿no? Bueno, Chery le ha mantenido en privado la identidad de su hijo, en las pocas publicaciones que comparten las redes sociales asegura que su rostro esté oculto. Creo que esto es bastante positivo para el niño, el hecho de, dentro de lo malo que es ser famoso, el padre, de que él sea lo más anónimo posible, y no tener esas consecuencias de exceso de exposición, de sobreexposición. Bueno, Elian ya había hablado abiertamente sobre cómo planeaban criarlo y siempre elogiaba a Chery por ser una madre tan natural. El presentador del podcast Diary of a CEO, Stephen Barlett, le preguntó a Elian cómo protegieron a Peer y Elian admitió que ha sido complicado. Es lo que os digo, que por más que queramos, al final sabéis que, no sé si en alguna ocasión habéis tenido, yo qué sé, en algún colegio, en algún instituto, un hijo de alguien famoso o simplemente el hijo del alcalde o el hijo del no sé quién, y es verdad que siempre está mirado un poco más con lupa por destacar en algo, ¿no? Y es injusto, la verdad. Bueno, le dijo a Stephen, es un tema complicado. Creo que su madre espera que se convierta en una especie de persona a la que le guste el yoga. Su madre está muy tranquila estos días, supongo que recibe los mejores consejos de los padres que los rodean a largo plazo. No sé, obviamente, para empezar, hemos protegido su identidad. Todo esto se lo decía en un podcast a un señor que le había hecho una entrevista, ¿vale? No es por ser pretensioso ni nada, excepto por el hecho de que quiero darle la oportunidad de servir primero antes de que tenga que ser tu madre o tu padre. Yo elegiré estar donde estaba a los 14 o 15 años, así que supongo que él también puede tomar su propia decisión. Claro, lo que no quieres es abocarlo un poquito a este es el rol que te ha tocado en tu vida y te tienes que aguantar, sino que sea él el que elija su vida de la forma más anónima posible. Al igual que él con 14 o 15 años como adolescente decidió meterse en esto de la música y decir, oye, si me sale bien me hago famoso, claro. Pero es una decisión que yo he tomado, no me ha sobrevenido. Tendremos una buena conversación al respecto, una larga discusión, porque sé que efectos puede tener también, pero nunca le impediría hacer algo que quisiera hacer. Es decir, que él respetaría si algún día quiere hacer algo de arte, que se fuera a hacer famoso, al igual que él, claro, él empatiza con ese tema porque él lo ha vivido así también, ¿no? No le hubiera gustado que sus padres lo hubieran coartado a la hora de ser cantante, por ejemplo, ¿no? Le haría saber los riesgos y le diría lo que va a pasar mejor que eso. Evidentemente le diría los pros y los contras, lo que está queriendo decir aquí. Bueno, al hablar de lo que quiere que haga su hijo para ganarse la vida, el cariñoso padre concluyó que le gustaría que Bird, que es como se llama el niño, encontrar algo que disfruta hacer todos los días. Y lo digo a la ligera porque creo que todo lo que haces, dependiendo del tipo de persona que sea, llega a un punto en que resulta molesto. Yo solía pensar que el trabajo de mi padre era el mejor trabajo del mundo, construir aviones como piezas de Lego para adultos. Pero mi padre siempre me decía, no acabes en esa maldita fábrica. Claro, una cosa es la idealización que tenemos de niños de las cosas y otra cosa es la realidad, claro. Cherry se hizo eco de este sentimiento en una entrevista en 2023 con British Vogue, expresando su deseo de que Bird tenga una infancia normal y no sea reconocido en la calle debido a la fama de sus padres. Recordó una conversación con Bird, quien había comenzado a darse cuenta de que sus padres eran famosos diciendo, no quiero que la gente lo reconozca en la calle. Pero él se dio cuenta de que soy famosa. El otro día me dijo, qué suerte tengo de tener padres famosos. Le dije, no importa. Él respondió, sí, pero es genial. A ver si le está yendo bien y más o menos lo están congratulando al niño. Por ahora no ha tenido ninguna dificultad, pues lo ve como algo positivo. Evidentemente, si recibe algún tipo de acoso escolar, evidentemente, pues las cosas se tornarán y dirá, pues qué rollo, ser hijo de un famoso. Bueno, tanto Liam como Cheryl optaron por no reverar el rostro de Bird. Sin embargo, se informa que comparte un parecido sorprendente con su padre, como mencionó Liam en una entrevista en el año 2020 a la revista People. Se parece exactamente a mí, lo cual es muy extraño cuando los miembros de la familia ven fotos mías de bebé. Ahora dicen, vaya, Bird se ve realmente genial allí. Bueno, en fin, mi gente, estas serían un poco las conversaciones que habría tenido no solo con su hijo, sino sobre su hijo Liam Payne y, bueno, a la espera de novedades sobre ese funeral que fue, en teoría, fue en el día de ayer, aunque aquí habla un poco como que los próximos días van a continuar. No sé a qué se refiere, no sé a qué se refiere porque, ya os digo, están queriendo ocultar mucha información a este respecto sobre el tema del funeral. Ya entiendo que esto es algo privado y tal. Si la familia lo ha decidido así, me parece estupendo. Pues bueno, estaré al tanto de cualquier novedad. También sobre la investigación, sobre este último chico también que habló, que seguramente hable esta semana de nuevo porque está muy abierto a hablar para la televisión y quiero que lo va a volver a hacer. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.